Esta mañana hemos traído buenas noticias a la milagro de la paz y es el hecho de que ya la otra semana inicia la construcción de este cubo. Un cubo que sabemos que va a traer desarrollo a una de las comunidades más importantes de toda la zona oriental de nuestro país, pero sobre todo una comunidad que siempre ha sido muy estigmatizada, muy excluida. Una comunidad donde a los jóvenes únicamente se les ha usado para fines proselitistas y nunca para brindarles de verdad oportunidades de desarrollo. Hoy estamos tratando de cambiar esa dinámica, de hecho les hemos dejado súper claro que el cubo no es algo que se vaya a politizar, politizar partidariamente. Lo que queremos dejar claro es que el cubo es una política social de cambio, una política social que están diseñando diferentes instancias de gobierno como el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Justicia, tejido social, etcétera, y todas las instancias, para trabajar de forma articulada por eso, para brindarles de verdad oportunidades que nunca las han tenido. Pues lastimosamente han tenido gente dirigiendo este municipio que no piensa en los jóvenes, que creo que brindarles espacios de primer mundo a los jóvenes, para ellos se convierte más en un gasto que en una inversión. Para nosotros es una inversión, esa es la política y así es como piensa el presidente Nayib Bukele, hay que poner en primer lugar a la juventud, sobre todo de zonas como la Milagro de la Paz, para que este lugar ya deje de ser conocido como una zona conflictiva o vulnerable y se convierta más cuando la gente hable de la Milagro de la Paz, que diga vamos a visitar la Milagro de la Paz, donde existe un cubo, un cubo que comienza a construirse la otra semana y que en costos, pues asciende con todo y las obras exteriores, creo que supera el 1.4 millones de inversión en ese lugar, que sabemos que es poco y la intención es que después de construido esto, sigamos con los chicos diseñando como ellos sueñan, piensan y anhelan que su comunidad sea construida. Así que eso es lo que estamos haciendo acá en San Miguel. ¡Gracias!